¿Qué valoración hacemos del último resultado? Eso es importante, ¿no?, portería a cero. Sin duda porque te da confianza a la hora de defender y al final refleja lo que fuimos siempre y lo tenemos adentro de eso y creo que está bien. Mauro, había mucho respeto en el término de juego, tanto vuestro como de Levante. Se notaba que los dos equipos necesitaban la victoria, ¿no? Sí, porque al final, como decís, creo que los dos estamos en un momento difícil y cada punto que se pierde duele mucho más. Así que creo que fue un partido como el resultado, un partido que no tuvimos muchas chances claras, pero ninguno de los equipos. Pero bueno, al final lo importante es que no nos hicieron gol y que fuimos un bloque. ¿Le falta realmente al equipo una victoria para que ya se cambie todo? Sin duda creo que nos falta ganar y eso cambia totalmente todo a pesar de que el partido pasado ya fue diferente, ¿no?, al sentirnos más seguros y que no nos hagan gol. Y como te dije, creo que el equipo con una victoria cambiaría todo y creo que sería todo diferente. Después del partido, el punto sabía bien, porque la portería era cero, pero también han quedado un poco de sabor a mi dulce, ¿no?, por haber conseguido esa victoria que hace falta. ¿Tú tienes esa sensación? Sí, al final van pasando los partidos y hay que ganar, porque solamente sumando un punto todos los partidos no nos va a dar. Pero como digo, hay que tener confianza que nosotros somos los primeros que queremos sacar esto y estoy confiado que lo vamos a sacar. Pablo, cuando uno vive esta situación es lo que tú estás diciendo, la confianza, ¿no? Eso es lo que es más importante ahora mismo, que el jugador vaya ganando confianza porque al final eso te suma. Sin duda y la confianza te la da los resultados también, ¿no? Resultados positivos. Los empates son obviamente mejores que perder y, bueno, por lo menos ya llevamos dos partidos empatando y creo que el tercero, si Dios quiere, va a ser una victoria. ¿El fútbol, podemos decir que este año está siendo injusto con el Getafe desde el inicio? Creo que hemos hecho muy buenos partidos a principios de temporada. Creo que hubieron dos o tres que sí los rivales fueron muy superiores a nosotros y nos lastimaron mucho sus partidos. Pero sí hubiera un partido que podríamos haber ganado perfectamente. ¿La ansiedad qué factor juega en situaciones como esta de cara al jugador? Porque muchas veces parece que salís ahí, que da igual todo, pero también cuenta para vosotros en saber la responsabilidad que tenéis de tener que ganar. Sí, obviamente que te juegan contra, ¿no? Porque al final sabés que cada partido que pasa es una oportunidad perdida, ¿no? Cuando no sacás los resultados positivos. Al final los demás equipos ganan también y te van sacando más ventaja. Pero creo que estamos a tiempo de meternos de vuelta en la pelea para salir del último puesto y creo que lo vamos a hacer. Una semana podemos decir limpia porque hasta el lunes no jugamos. ¿Es ahora mismo de esa situación también lo viene bien para preparar? Sí, creo que cuanto más días tengamos, al final trabajamos más cosas con el nuevo entrenador y al final creo que para el entrenador también es bueno porque él plasma todo lo que quiere del partido y tiene más tiempo. Pero el inconveniente quizás es que luego de la siguiente semana hay tres partidos, ¿no? Muchas ganas. Sí, eso también, pero bueno, al final estamos entrenando para jugar tres partidos por semana y creo que estamos preparados todos como para hacerlo. Partido a partido, próximo partido, Celta, ¿qué Celta espera? Celta siempre ha sido un equipo que juega muy bien al fútbol, siempre muy complicado. Sí, 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 sí Seguramente como quisieran ir, como todo el equipo obviamente, pero tienen un juego muy bueno, tienen jugadores muy importantes, muy decisivos a la hora de definir y bueno, como te dije, nosotros tenemos que pensar en nosotros, estar ordenados como estuvimos en el último partido e intentar que no nos hagan gol, que nosotros siempre uno tenemos. Para acabar, Mauro, ¿está siendo un inicio de Liga raro, extraño, con los resultados, con lo que está ocurriendo? Para mí personalmente sí, porque al final, esta es mi quinta temporada y la primera temporada que se arranca, no mal, pero perdiendo muchos puntos. ¿Pero qué te hace en general? ¿En general? ¿De todos los equipos? Porque está viendo resultados extraños, equipos que a priori a lo mejor si se consideraba que tenían que estar arriba o abajo no lo están. Sí, al final la Liga se emparejó muchísimo estos años y los grandes ya no ganan tan fácil como ganaban antes y los equipos más pequeños, cada uno tiene sus armas y la juega de su manera y creo que muchas veces sacan muchos resultados positivos y más cuando se juega de local. Gracias. 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 Gracias.